En Hesel, así arrancó la temporada. Y bueno, es complicado, ¿no? Controlar. Decías vos, Juan Cruz, que te daba la sensación por el operativo policial de trato de Barra Brava. Exactamente, la custodia acompañando a la multitud. Recordemos que en Villa Hesel, a comienzo de temporada, hubo una situación que terminó con el relevo de un comisario. Una batalla campal, con balas de goma. Una situación que... Ahí está, mirá, mirá. Ahí está, esas son las imágenes. Así arrancó. Gustavo Barrera, espérame, Juan. Gustavo Barrera es el intendente de Hesel. Intendente, buen día, ¿cómo está? Doman los saluda. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por atentarnos, intendente. No queremos ni estigmatizar a Hesel ni a los jóvenes, porque todas las playas tienen suciedades y en todas las playas hay jóvenes. Pero le confieso que estamos sorprendidos del estado en el que queda la playa y el trabajo que tienen que hacer ustedes. Sí, en realidad es un trabajo que se hace ya hace varios años. Hay ciertos sectores de la playa. Nosotros tendremos aproximadamente 15 kilómetros de playas donde están habilitadas para el turismo. Y bueno, hay ciertos sectores, las playas céntricas mayormente, que son las que, bueno, que son más complicadas de mantener. Para eso tenemos un equipo de personas del Corralón Municipal, alrededor de 30 personas, que todo el día, todas las mañanas, a las 6 de la mañana, repasan la playa con un tractor 4x4 y la van limpiando. Y este año contratamos una máquina que también nos ayuda bastante. ¿Y intendente? Esa es la tarea que tenemos que hacer todos los días para mantener la playa en condición. ¿No hay manera de explicar a los jóvenes que no se deja la basura tirada en una playa? Mire, Domán, no son los jóvenes solamente. Bueno, turista. Es turista en general, porque los jóvenes por ahí dejan alguna otra cosa más que algún turista, que alguna familia. Pero imagínense que una familia que va a la playa a veces, y es común que se tome mate, que se consuman galletitas o latitas de gaseosa o agua. Y bueno, ya es una cuestión cultural también de qué hacen con esos residuos. ¿Intendente, hay alguien que esté detrás de esto? Yo sé que es difícil, ¿no? Pero digo, ¿hay alguien que en las playas se esté cuidando esto o que haya carteles que indiquen tachos de basura? ¿Hay tachos de basura? ¿Están dadas las condiciones para que la gente no sea tan sucia? En realidad nosotros tenemos dispuestos alrededor de 150 tachos en toda la costa, municipales, más los tachos que tienen todos los balnearios, ¿no? Todos los concesionarios. Y bueno, la gente tendría que depositar sus recibos en esos tachos o en peor de los casos, llevarlo y depositarlo en un tacho en su casa, en donde sea, ¿no? Y no dejarlo en la playa. ¿Esto es peor los fines de semana que en la semana? ¿Cómo? ¿Esto es peor los fines de semana que en la semana? Nosotros, sí, sí, obviamente, porque la ocupación los fines de semana es mayor. Tengan en cuenta que nosotros somos un municipio de 40.000 habitantes y en el pico de turismo estamos recibiendo 200.000 personas. O sea que es una cantidad grande de visitantes y turistas que, bueno, que disfrutan nuestras playas y, bueno, lo tienen que hacer en forma consciente. Intendente, ¿cuánto es el dinero que tiene que utilizar el municipio de su presupuesto para lo que es el tratamiento de estos residuos? Miren, no tengo presente ahora la licitación de esta máquina que contratamos este año, pero creo que ronda en toda la temporada los 70.000 pesos, más las 30 personas que están abocadas a la limpieza de playas, más el tractor. Bueno, eso no es muy importante. No, no, pero me refiero en general a lo que es el transporte de los residuos, la recolección de los residuos. Le pregunto esto porque generalmente una intendencia tiene que disponer de casi de él si no está privatizado el servicio del 70% de sus ingresos. No, no, nosotros tenemos, justamente ahora estamos a punto de, vamos a mandar al Consejo Deliberante una licitación pública de recolección de residuos que debe estar rondando los 3 millones y medio mensuales. Sí, ahí está. Y bueno, vamos a ver si el Consejo nos aprueba, medianamente va a estar en esa suma. Intendente, ¿cada año que pasa es peor? O, digo, la gente es más sucia todavía o no, o se nota que hay un cambio cultural, etcétera, etcétera, de educación, o no, o todo va cuesta abajo. Mire, nosotros, ya digo, la limpieza de playas la hacemos todos los años. Y sí, quizás por ahí no son los años, son las fechas, ¿no? Cuando hay más turismo, esta segunda quincena es cuando más turistas recibimos y cuando más se nota, bueno, esta condición en la playa, ¿no? Según un estudio realizado en Estados Unidos y en Austria, también con otros países de Europa, en Argentina, si nos ponemos todos a limpiar, podríamos encontrar 5 bolsas cada 30 centímetros de nuestra costa, ¿me entienden? Y estamos dentro de los 30 países más sucios con respecto a los residuos de plástico en nuestros mares y en nuestros ríos. Bueno, eso nosotros lo sentimos a principios de este año con una subestada muy grande que dejó varios, gran cantidad de residuos en la playa, ¿no? Que no eran propiamente de turistas, sino que venían de la subestada. Bien, Intendente, muchísimas gracias por atendernos. Ojalá que... Es un tema de educación. Es ahí. Principalmente de educación, ¿no? Si cada uno dispone de los residuos que provoca lo... Lo deja en el cesto, lo lleva en un lugar donde se pueda recolectar fácilmente, no facilita la tarea todo. Ahora, la gente cuando se levanta a la mañana y va a la playa, ¿no se encuentra con esto, Intendente? ¿Logran limpiar las playas de punta a punta? Por supuesto. Con estas 30 personas, la máquina, tenemos... Igualmente termina de... Otro camión 4x4 que hace todo el sur de la localidad. La dejamos en condiciones. Después, en el transcurso del día, bueno, se van ensuciando y al otro día a las 6 de la mañana volvemos a armar el dispositivo. Igual, además de la educación, a lo mejor la posibilidad sería, como pasa en muchas playas de Europa, la multa, ¿no? Es decir, si no te llevas tus cosas... ¿Cómo haces? Y tener a... Así como estuviera revisando... ¿5.000 multas por noche? Y bueno, ¿por qué no? Lo que pasa es que como multamos al turista... Es muy difícil, ¿no? ¿Cómo multas? Multar a un turista que está disfrutando de la playa, en Maya, con su familia. Ya se complicaba. No, una alternativa sería sacarle fotos y empezar a publicarlas. No sé cómo es, pero... Quizás sí, sí, esa sanción social... ...que por ahí serviría, ¿no? Mire usted... Intendente, gracias, ¿eh? Gracias por llamar, ¿eh? Por favor, a sus órdenes. A su disposición.